Oración poderosa para que te llame y regrese a ti de inmediato. Mi santo querido, escucha bien todas las palabras que hoy traigo para ti. Si esa persona verdaderamente me precisa, como yo le necesito a él, entonces te suplico que le hagas saber que debe llamarme para hacer las cosas de forma adecuada y para orgullo de tu nombre, con todo el poder de Dios y la divina sabiduría y el amor de San Cipriano, sé que me traerán una llamada de esa persona, un aviso de una buena nueva que va a alegrar mi vida. Ahora me voy a enterar de lo que necesito y con la bendición de Dios Todopoderoso se me va a hacer el camino más justo y bendecido. Dios Todopoderoso deseo que esa persona llame a mi puerta, que me llame, que llegue a sentir mi ausencia como una irresistible necesidad. De ahí que te solicito tu generosa ayuda para que puedas cumplirme la gracia de este deseo. Deseo, por favor, mi Dios amado, que me concedas tu ayuda para lograr lo que busco. Que esa persona me llame para que podamos hacer las cosas según tu ejemplo. No me abandones en el intento y permite que sea la justicia y tu divino poder el que hagan que esa persona me necesite tanto como yo le necesito a él. No me dejes con la inseguridad, Señor. Estoy esperando pacientemente que me llame para poder hacer todo cuanto necesito y así encontrar una solución a mis problemas. Te ruego, Dios, que esta ocasión no se pase y que como tu bendición sea de tu agrado a fin de que la respuesta que ese alguien me dé en el momento en que me contacte sean buenas noticias. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante siete días seguidos y enciende una vela blanca o roja y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver, t Gracias por ver el video.